Para brindarte estrategia y además información para que apliques la gerencia en tu vida de una manera más productiva. Hoy vamos a conversar sobre, por supuesto, los temas de economía nacional. Es interesante aquí referir, por cierto, hay un tuit del economista Jesús Cacique que refiere los niveles de reservas internacionales de manera histórica. Fíjense, las reservas internacionales de millones de dólares de Venezuela en el año 2011 eran de 29.892. En el 2012 se mantuvo bastante similar, 29.890. En el 2013, 21.481. En el año 2014, 22.080. En el 2014 y 2013 son bastante similares. Y al 9 de junio del 2015 están en 16.864. Entonces hay millones de dólares. Como pueden ver, de acuerdo a la información que suministra el economista Jesús Cacique, pues hay un descenso considerable. El año pasado estaban las reservas internacionales de 22.000 millones de dólares. En el año 2011 estaban en 29.892, casi 30.000 millones de dólares en el 2011. Y en el 2015 están en 16.864. Bueno, entre el 2011 y el 2015, bueno, hay una significativa disminución de las reservas internacionales. Y esto es uno de los componentes también del tema de reservas internacionales para el cálculo de la paridad de la moneda venezolana, de las monedas del mundo, las divisas. Entonces, un dato interesante. Hoy vamos a conversar sobre también un tema muy interesante que tiene que ver con el riesgo y cómo asumimos el riesgo cada uno de nosotros. Y por qué aplicar la gerencia de riesgo en nuestras vidas. El riesgo es la probabilidad de que ocurra una pérdida, que puede ser patrimonial o personal. De ahí que, sobre todo las personas que están manejando en este momento, por colocar un ejemplo, están en riesgo. Tienen que manejar adecuadamente sus vehículos para llegar a su destino sin que sufran ningún daño, ellas mismas o terceros. Y debemos, por eso, siempre pensar en nuestra seguridad, pensar en mantener la integridad física de cada uno de nosotros y de las personas que están involucradas en las tareas normales, en nuestros trabajos, en los riesgos laborales. Y, por supuesto, todos queremos regresar a nuestras casas con seguridad y abrazar a nuestros familiares. Por eso debemos cuidarnos mucho y asumir conscientemente la probabilidad de estar en riesgo, disminuir el riesgo. Por eso debemos tener nuestros planes de prevención, tener los equipos de protección adecuados para los trabajadores en todas las funciones y actividades que realiza cualquier empresa. Por supuesto, cuidar nuestra salud personal. Mire, si nosotros hacemos una correcta gerencia de riesgos, tenemos beneficios al corto, al mediano y al largo plazo. Entonces, debemos tener mejor conciencia sobre el riesgo para aumentar la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. Y a los amigos que están manejando, por cierto, TN o Radio brinda una información privilegiada para las personas que están manejando en Caracas. Pueden escuchar TN o Radio a través de sus smartphones y tener la información vial más adecuada. Pero debemos recordar a propósito del tema de riesgo que el conductor de un automóvil tiene alta responsabilidad, ya que debe llevar con seguridad del vehículo que maneja su actuación. En los accidentes de tránsito se analiza desde dos puntos de vista. El de la responsabilidad civil por daños a terceros. E inclusive desde el punto de vista penal, cuando por su imprudencia, impericia, negligencia o violación de leyes y reglamentos, provocan lesiones a otros. La actuación del conductor en la vía pública debe cumplir los parámetros preestablecidos por la reglamentación del tránsito. Por eso, estamos uniendo a estos dos temas y el servicio público que realiza TN o Radio.com, la diferencia en la web, a través de los reportes de tránsito del señor Henry Méndez Martínez. Porque la gerencia se aplica en todo, también en la seguridad vial. La seguridad se aplica en todo, y la gerencia también se aplica en todo. Por eso debemos establecer a la seguridad como una condición indispensable para realizar cualquier actividad, conocer y comprender las normas, para cumplirlas sin excepción. Eso nos puede ayudar a aumentar los niveles de seguridad en el tránsito. Ya seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela.